hola hola amigos yo soy Zeus estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal estamos aquí en un unboxing mi gente este es el primer o el segundo unboxing no se sabe de tres unboxing que van a ver en este especial 300 suscriptores van a ver un super especial como siempre va a haber un montaje tres unboxing y puede ser puede ser todavía no lo tengo claro que haya un sorteo puede ser un pase de batalla en free un encode o uno en este fian el que ustedes decidan entonces mi gente nada vamos rápido a esto como ustedes pueden saber va a haber tres unboxing los otros dos son sorpresa este es el que tienen aquí hoy enfrente lol bueno mi gente como pueden ver hoy vamos a estar haciendo un unboxing de un control totalmente nuevo de Xbox Series es el robot white control blanco el típico blanco clásico me gusta porque pensé cogerlo de otro color y eso pero que el blanco se puede personalizar dependiendo como tú lo personalice claro está entonces cogí el blanco por eso siempre me ha gustado el color blanco incluso la consola blanca o si no siempre ya trato de llevar un constante como de blanco y negro un ejemplo si la consola es negra todo lo asesorio blanco entonces en este caso es todo blanco bueno eso mi gente nada vamos al unboxing como pueden ver vamos a lo que nos interesa si tengo que decirle que ustedes saben que aquí no hay trampa de cartón fue de Xbox.com o sea de la página oficial de Xbox no sé por qué me llegó aquí con este detallito no importa eso es la caja pero sí es cierto que tienen unos cuantos detallitos la caja que no sé por qué si el control está totalmente nuevo no importa quizás fue en aduana para revisarlo no sé el caso es que el control está totalmente nuevo me valió 47 dólares yo le voy a dejar el link como siempre aquí abajo en la descripción para que lo compren si le da la gana de comprarlo entonces mi gente vamos allá vamos a los boxing vamos a los boxing le quitamos este tapicito aquí esta cintica como ustedes le quieran decir esto se abre por aquí así segurísimo que sí ok tratamos de romper la caja como eso malvado que me rompieron la caja abrimos entonces ya se abrió ok 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 lo abrí al revés ah no ya ya tengo que abrirlo para después voltear ok ustedes saben que aquí esto es mi trampa ni cartón bueno mi gente prepárense vamos a ver un control totalmente nuevo de es vos series tengo el diálogo ese es su cámara bueno control totalmente nuevo esto es algo que lo protege supuesta supuestamente no digo yo que lo protege si está esto porque va es hasta exacto porque va así o trajo dos paquetes de pila ya yo había comprado mi pila por si acaso porque es vos en pleno 2024 sigue usando pila entonces bueno trajo dos paquetes de pila dura ser bueno se le agradece gracias por dos por dos pila entonces mi gente bueno el control se ve bien está totalmente nuevo sí wow los botones brillan o sea está totalmente nuevo uff tío está limpiecito loco no es real o sea wow la verdad que lo nuevo es nuevo lo que se ve miren miren yo sé que el iphone ahí está enfocando déjame ver creo que el iphone ahí está enfocando lo que puede yo no puedo ver la cámara porque está muy arriba pero bueno no hay queja no hay queja el botón de negro o es blanco bueno suele ser negro creo pero nada no pesa nada porque no tiene pila lógicamente y nada mi gente no hay mucho que mostrar creo la caja es oficial de esto como pueden ver y nada vamos a ver qué me atrae el manualito de siempre ustedes saben la certificación oficiales porque el mando oficial o sea el mando es 100% original aquí el código el código del control para que uno lo escane en dado caso no se quiere dar cuenta que original aquí también como pueden ver aquí no sé si se logra apreciar aquí en esta parte de la caja es un código que ellos le ponen para demostrar que es verídico y como vamos a ver aquí gente mucho librito muchas cosas ya todo el mundo sabe cómo prende un control creo que no me equivoco si es solo ustedes lo quieren leer y lo leen en su casa y nada otro librito más y esto no es un librito esto es como las marcas y eso de la batería y todo eso así que nada mi gente trajo dos pilitas trajo un cartoncito lo que dice es que se le agradece y la caja por fuera está bien bonita hay que ser sincero una caja estable y lo protege este calcuchito lo protege así que nada mi gente este fue el control de esbo si eres es un unboxing totalmente nuevo van a ver dos un botín más como le estuve diciendo uno va a ser totalmente sorpresa que ustedes van a decir what the fuck pero esto que tiene que ver con el canal y otro va a ser algo que si tenga que ver mal con el canal yo te saben mi gente like y suscríbanse los quiero adiós